Eran las 8 y 30 de la mañana y las cosas transcurrían con normalidad en esta empresa prestadora de servicios de agua en Bucalpa. Se ve a este señor con bastón retirarse del lugar y esta otra señora, luego de pagar sus servicios, esconde su dinero antes de salir del establecimiento donde se sentía segura. Pasan unos segundos y dos delincuentes fuertemente armados ingresan y forcejean con el personal de seguridad hasta lograr arrebatarle su arma. Se observa como este anciano no se percata del hecho y cuenta su dinero en la ventanilla mientras los aterrados trabajadores estaban escondidos debajo de la mesa. El señor guarda parte del dinero y espera ser atendido cuando el lampón lo obliga a sentarse. Es entonces que el anciano se da cuenta de robo, pero el delincuente le dice que se calme porque ellos venían por un botín mayor. El octogenario más calmado obedece y se sienta, incluso se pone a contar su dinero que recién había cobrado de su jubilación. Mientras este lampón vigilaba a los clientes, el otro de los delincuentes había ingresado hasta el segundo nivel de donde robó más de 70 mil soles. En los exteriores de esta empresa había otro vigilante, quien decide disparar contra el delincuente, quien no duda en usar su arma y salir huyendo del lugar. Horas después la policía logró capturarlos y recuperar parte del dinero.